Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video que sé que les va a ser de mucha utilidad en esta época ya que hay muchas... esta es la fecha donde se acumulan las bodas, las fiestas las graduaciones, las fiestas de graduación y todo eso y todos estos eventos son sinónimo prácticamente de fotos, así que siempre en estos eventos nos tomamos muchas fotografías y siempre queremos vernos mejor, claro, quien no se quiere ver bien en una foto, ¿no? de un evento tan importante así que les voy a dar varios tips para que su maquillaje luzca perfecto y son pequeños detalles que de verdad marcan la diferencia a la hora de tomarse una foto es muy importante que utilices una prebase tanto en tu rostro como en tus ojos en el rostro existen varios tipos de prebase, hay prebases matificantes afinan la textura del rostro, los poros, puedes tener el cutis seco, pero el calor de las luces puede hacer de que tu maquillaje se derrita, así que es muy importante que utilicen eso, además que si te afina la textura de la piel la piel se te va a ver más tersa más lisa y sobre todo más bonita en cuanto a la prebase de los ojos esto te va a permitir de que tu sombra dure intacta y las sombras sean más intensas a lo largo de la noche o del día de hoy, es importante si vas a hacer unas, si te vas a hacer unas fotos o vas a un evento donde sabes que vas a tomarte muchas fotos, no utilices ningún producto que tenga factor de protección solar, ya que este protector solar contiene dióxido de titanio, que lo que hace es reflejar la luz y por eso se nos ve el rostro más blanco que el cuello, a pesar de que en la vida real se nos vea del mismo color con las del flash, con la luz este material o este mineral protector lo que va a hacer es reflejar que es lo que prácticamente se puede decir que hace con el sol, el sol nos pega en el rostro y este producto se encarga de reflejarlo para que no nos queme por lo general las bases de farmacia que creo que son las que casi todas utilizamos o hasta bases de gama alta tienen protección solar si no puedes encontrar una que no tenga este factor de protección lo que puedes optar es por colocarte un tono más oscurito que tu piel tampoco es que, mira yo soy blanca y me voy a poner como Nicki Minaj tampoco así, pero si es uno o dos tonos máximo a tu tono de piel y tienes que difuminarlo bastante bien con el cuello y el escote lo que va a hacer es que si te vas a tomar la fotografía se te va a ver muchísimo más pareja el rostro y no se te va a ver esa careta pero sabes es solo para fotografía tampoco es que vas a salir a la calle muy habitualmente con la cara más oscura pero es una fácil solución para este problema trata en la medida de lo posible de utilizar productos que sean mates ¿por qué te digo mates? porque con el simple hecho del flash vas a sudar bastante si son bastantes fotos en las que te piensas tomar y si usas productos muy muy brillantes se te puede ver la cara muy saturada y se te puede ver la cara grasosa aunque no la tengas nada grasosa se te puede ver como que demasiado brillo es muy importante que contornees tu rostro esto puede parecer muy básico pero tu rostro con el maquillaje se va a ver plano y más con las luces se va a ver aún más plano entonces necesitas crear esas sombras que la luz te está quitando y necesitas crear dimensiones para que tu rostro sea mucho más bonito mucho más armónico es importante exagerar un poquito con los tonos y colores en tu maquillaje cuando te vas a hacer una fotografía vuelvo con el problema de las luces las luces comen mucho el color comen mucho el maquillaje y puedes tener un maquillaje muy bonito en persona pero cuando te tomen las fotos con esos flashes con esas luces puede hacer que tu cara se vea súper lavada como súper sutil y si no quieres eso quieres que de verdad se realce colócate solo un poquito más de lo habitual pero nada más un poquito más es importante que si tienes algún tipo de arruguita ya sea de hoja a los ojos o ya eres una persona mayor tienes las arrugas normal que a todas nos va a salir en algún punto de nuestra vida evita al 100% los productos brillosos y nacarados ¿por qué? lo que van a hacer es realzar esa arruguita que tienes porque se te va a meter en la arruguita y te la va a marcar muchísimo más si quieres que tus ojos se vean más grandes y más llamativos es importante que no delines en la línea del agua con colores oscuros preferiblemente utiliza blanco o beige como quieras pero esto lo que va a hacer es que tu ojo se vea un poquito más grande y más despierto yo creo que a todo el mundo le gusta tener los ojos abiertos despiertos y hermosos ¿a quién no le gusta? en serio evita los correctores muy muy blancos en la zona de la ojera si tienes una ojera muy pronunciada utiliza colores que neutralicen esas ojeras pero no soluciones el problema colocando producto más blanco porque lo que vas a hacer es que esa ojera se vuelva como una distancia y cuando tomes la fotografía se va a ver marcadito exacto donde tienes corrector y se vea horrible se va a ver extremadamente iluminada y créeme que no es bonito no uses tampoco polvos translúcidos en tu maquillaje o por lo menos para sellar tu maquillaje ya que cuando fotografías se puede ver muy bien pero cuando fotografías lo que hace es que da un aspecto medio blancuzco en la piel entonces sobre todo en la parte de la mandíbula y en los pelitos se nota algo blanco que de verdad no se ve nada bien en la fotografía a veces las luces pueden irritar un poquito nuestros ojos y pueden hacer que se vean rojos y aunque tengamos el maquillaje más hermoso del mundo y la fotografía se ve la más hermosa unos ojos rojos nunca se ven bien siempre se ven cansados así que es importante que en tu kit mantengas un poco de colirio y te lo coloques en los ojos con cuidado sin manchar tu maquillaje para que los ojitos se te vean más blancos y así tu maquillaje resalte muchísimo más en esa fotografía que va a quedar hermosa y bueno chicas este fue todo el video espero que les haya gustado después me contarán cómo quedaron de hermosas esas fotografías que se tomaron para esos eventos especiales y bueno me puedes dejar aquí abajo en un comentario también algún otro tip que tengas para tu fotografía en maquillaje sé que le di algunos pero tal vez hay uno que se me escapa otro que no sabío porque uno nunca lo sabe todo realmente y bueno si les gustó este video dale like si no te gustó este video dale manito abajo puedes compartir este video por todas tus redes sociales así tus amigas se enterarán de cómo lucir mejor en esas fotografías si no te has suscrito te puedes suscribir en las esquinitas del canal de este video perdón o aquí abajo de este video van a estar un botoncito que dice suscríbete tú le das ahí y así youtube te avisará cada vez que yo suba un video no se te olvide también pasar por la caja de información donde te dejo los links a mi facebook a mi twitter y a mi blog y en el blog siempre dejo fotografías de cualquier cosa de outfits de manicuras de productos terminados todo eso y también te voy a dejar escrito todos estos tips por si acaso si se te olvida alguno y no quieres ver y ver y ver y ver y ver y rever este video así que ya me despido les mando un beso más gigante y les quiero mucho 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 nos vemos en el próximo video chao